La Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas de Napo, ACOPEN, invita a todos sus socios a que asistan a la Asamblea General, en la que se tratarán temas de importancia referentes a la certificación por competencias laborales. Los socios de ACOPEN, que es la organización que aglutina a todos los comunicadores sociales y periodistas de aquí en la provincia de Napo, quiero hacerles la cordial invitación el día sábado 1 de octubre desde las 9 hasta las 12 horas en la sede social del barrio Aeropuerto 2 junto al UPC. En esta asamblea además se dará a conocer los resultados del convenio interinstitucional entre la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador con ACOPEN. El tema nuevo del convenio interinstitucional entre la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador con nuestra organización, vamos también a tratar el tema de la depuración de los socios de la organización, que los socios lógicamente que no están participando activamente de esta organización dentro de un proceso de los estatutos en la aplicación, definitivamente se les va a excluir, se les va a expulsar de esta organización. Entonces lo que nosotros queremos es evitar en sí la desidia en base al que meportismo de la gran mayoría de los socios y lo que hacemos es un llamado en el tema este de poder capacitarse y además que conozcan en lo que ACOPEN está trabajando. Así que nuevamente lo reitero, el día sábado 1 de octubre desde las 9 horas hasta las 12 horas en la sede social del barrio Aeropuerto 2. Para la convocatoria también se contará con invitados de importancia del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS, quienes darán una charla con la temática Lenguaje Positivo. Ali TV, la televisión pública de Napo.